Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Digital Noticias y traemos una última noticia con Antauro Mala, el hermano del expresidente Ollanto Mala. Antauro Mala dio positivo a la prueba de COVID-19 y estos resultados fueron entregados al congresista José Vega, congresista de Unión por el Perú. El parlamentario igualmente mencionó que el gobierno no ha actuado oportunamente para evitar su contagio. Hemos exigido la reubicación al penal Virgen de la Mercedes Chorrillos del mayor Antauro Mala. El ministro de Justicia, con total desatención, no ha podido trasladarlo. Hoy día se ha corroborado que ha sido contagiado con coronavirus. Responsabilizaremos al gobierno de lo que puede ocurrir. Esto lo mencionó en una entrevista para RPP. Otra noticia para añadir es que en declaraciones también para RPP, el jefe del INPE comentó que entre el 17 y el 18 de marzo se había registrado 10 visitas de parlamentarios al líder de Unión por el Perú, Antauro Mala. Esta es la noticia entonces. Antauro Mala dio positivo al coronavirus. Y en una última entrevista realizada para el programa de Juliana Oxenford, pidió que al también hermano de Ollanto Mala sea llevado al hospital militar. Tu opinión acerca de esta noticia la puedes ir dejando aquí en la caja de comentarios. Un saludo y nos vemos hasta un próximo video. Gracias. 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 Gracias.